El Apple Vision Pro se está apoderando del mundo Se está convirtiendo a todos en zombies También TikTok se apodera en las noticias de nuevo Y le meten terror a un árabe loco ¿Qué hay YouTube? Ya somos más de 1150 miembrazos Apoyando a la Miembrotón Contenido exclusivo solo para miembros Hazte miembro del canal para seguir haciendo esos videos de What the Fact Show Que no muera What the Fact Show Y antes de empezar quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo Porque esta semana ganamos el premio Lumini a la trayectoria El primero Les agradezco a todos de corazón Si quieres conocer un poquito de su historia Solo anda a mi Instagram y mira ese reel Bueno gente, se lanzó el Apple Vision Pro Y todo el mundo está como loquita Más bien, loquita Están que salen a la calle Aprietan botones en el aire Se ven como tremendos virgos Y muy pronto ya van a comenzar a ver por nosotros ¡Ah! ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo? ¡Ah! Trae los Vision Pro wey ¡No mames! ¡Está bien perro! ¿Qué estás haciendo wey? ¿Qué onda wey? ¿Qué onda wey? ¿Eh? ¿Qué onda ese Vision Pro? ¿Qué onda wey? ¡Está bien perro wey? ¡Está bien perro wey! ¡70 mil bolas! ¡No mames! ¡Está bien perro wey! ¡No mames! ¡Está bien perro wey! ¡Están perros wey! ¡Ah! La verga nos pusiste tan bien raro wey ¡What the fuck! ¿Qué tal misil se está chupando? Lo más gracioso es que nos reímos porque claramente es una parodia Pero lo que no sabes es que ya es realidad ¿Qué? ¿Qué carajo? Mira como se le cae la vaga viendo a Mia Khalifa en 4 En 4K quise decir Tú sabes que el 99% de personas que se ha comprado este dispositivo Es solo para ver su pornostro Y no te preocupes si no tienes dinero Porque hay más opciones What the fucking fuck Este está que mira por nosotros Gatorade Mira como le hace los 5 dedos de furia de Bruce Lee Este es el futuro Caminar por la calle apuntando a la nada Tocando tirings falsas Y haciendo eso Todos son unos zombies de la tecnología Que es lo que viene Sacar a pasear un perro robot No quiero sonar repetitivo Pero te lo he dicho miles de veces No te puedes sumergir a la tecnología de esta manera Mira como chupas pitos imaginarios Tocas tirings falsas Vas a terminar haciendo un Gringo Virgo Y te lo he dicho mil veces El mundo ya se puso Más raro Bueno chicos TikTok lo hizo de nuevo Si La cloaca no se cansa de innovar Está revolucionando el marketing Porque esta primera imagen Te causa urgencia Pero el mensaje Bueno es un Solo mira Y las mejores de extensiones la encuentras aquí donde José Vargas Chocada Pero intacta What the fucking fuck ¿Cómo vas a promocionar un negocio de extensiones con una chica atropellada en la pista? ¡Son unos genios! Deberían enseñar esta publicidad en todas las universidades Son unos genios del marketing Porque en la vida las cosas no son como parecen Si no pregúntale a este Se comió tremendo gasteño Por años vengo diciendo Que los gatos fritos en ketchup son lo mejor Y por fin alguien me da la razón Y hablando de comida Eso también es de otro mundo en TikTok Solo mira a los Moobbang ¡Suscríbete al canal! What the fucking fuck ¿Cómo carajo le entró todo eso? Mírala Se perece a tu hermana Comiendo un semipepino Aunque este video Me da un poco de miedo Porque siento que ese chino de atrás Está muy interesado En que se termine toda la comida Amigas Si estás en problemas Danos una señal Por favor Y ustedes chicas Den señales Cuando nos estafan Con su apariencia Por favor Si no le va a pasar Lo mismo que le pasó A este árabe loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo? ¿Cómo pasamos de una flaca Bien riquitix A un travesaño Y después a una perra? Puede ser comedia y todo Pero tú sabes Que alguna vez en tu vida Te has sentido así de estafado No te mientas Te comes a trabucos Pero no te juzgo Como tampoco juzgues A mí Y a mi aspiciador Betano La mejor casa de apuestas De todo el internet Y usando mi código MOXWDF Te duplico Todos tus depósitos Hasta mil soles Así es Usa mi código MOXWDF Puedes jugar al Crazy Time Y apostar a los deportes Más populares del mundo Te dejo un link En la descripción De este video Y como siempre Es solo para mayores De 18 años Como siempre Yo soy MOX Espero que hayan disfrutado El video Hoy día tenemos Miembro Tom Vamos a enseñar Los clips más cringe Que nunca he enseñado Así que están invitados Hoy día A partir de las 9 de la noche O sea una hora después De que salga este video Y como siempre Muchas gracias A todos los miembros Que están apoyando El canal este año Sobre todo Ariel que está carriando La Miembro Tom Con más de 150 miembros Regalados Los agradezco muchísimo Y es un trabajo Impresionante Porque yo sé Que nadie quiere ver Que WTF Show Desaparezca Así que como siempre Yo soy MOX Y nos vemos el Proximo domingo Si no lo sabes Ahora Subtitulado por Jnkoil